El viejo Ciprés ofrece amplios bungalows privados con conexión wifi gratuita y está situado a 80 metros de la pintoresca orilla del lago Nahueluapi. Entre sus servicios cuenta con alquiler de coches y bicicletas y en las inmediaciones se puede practicar windsurf y submarinismo. Los alojamientos del Apart Hotel Bungalows El Viejo Ciprés incluyen un servicio de limpieza a diario. Están provistos de muebles de madera, chimenea de piedra, cocina, con comedor, televisión de pantalla LCD y reproductor de DVD. El Viejo Ciprés Bungalows también dispone de aparcamiento gratuito y traslados gratuitos de ida y vuelta al aeropuerto y a la terminal de autobuses. Se halla a solo 20 metros de la red de transporte público, a 5 minutos en autobús del centro y a 15 minutos en coche del Cerro Catedral. El aeropuerto de San Carlos de Bariloche está situado a 19 kilómetros de distancia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.